Muy bien. Creo que es hora de una historia que sí sea de terror. Sí, lo que digas. Pasó tu turno. Muy bien. Algo que era incomprensible estaba pasándole a un pequeño en esta calle, en esta casa. El sur exorcista. Un hombre llegó como último recurso porque nadie más se atrevía a acercarse al lugar. ¡No! Entiendo que has estado esperándome. Tú eres el... ¡Así es! ¡Yo soy... Yo soy el niñero. Qué bueno que viniste. Mi niño. No sé qué se le ha metido. Nunca lo había visto así. Créeme, amigo. Tengo tres pequeños ogros en casa. Esto será pan comido. ¡Mamé! ¡Adiós! Oh, vamos a ver. Créeme, ya hice todo lo que dice el libro. Mira. Había un tiempo fuera... ¡Ay, por favor! ¿Le harás caso a una ganza? Por favor, tú no entiendes. Es como dos personas diferentes. Tu chico necesita disciplina, no una sarta de parafernalia psicológica. Tienes que entrar ahí, verlo a los ojos y mostrarle quién... Por favor, dime que es hijo único. ¡Pombas de goma de mascar, papá! ¡Bum! ¡Mola! Ese es el problema. Su cabeza está mal atornillada. Pídele un deseo a una estrella y tendrás muchas cosas. Bueno, quisiera que tú te fueras a dormir y que yo pudiera saquear el refrigerador. ¡Está bien! ¡Sí! ¡No! ¿Ves? Fue sencillo. Yo siempre digo que si quieres hijos educados, tienes que ser justo pero firme. Hay que inculcarles disciplina. Ya se levantó otra vez, ¿verdad? Un títere de mano no tiene estos problemas. Muy bien. Dinos, ¿por qué haces esto? Voces. ¿Voces? Ajá. Aquí adentro, diciéndome qué hacer. ¿Oyes voces dentro de tu cabeza? A veces. ¿Y qué clase de cosas te dicen que hagas? ¡Al que madruga Dios le ayuda! ¿Qué se le metió a este niño? Oye, oye, ¿qué pasa? Tal vez si le cantas una canción. Ven acá. Oye, ¿qué haces? ¿Crees que alguien como yo sabe canciones de cuna? ¡Canta! ¡Canta! Duerme ya, por favor. Tus ojos dan terror. Y así yo me iré. Y mi vida salvaré. Y mi vida salvaré. ¿Sabes? Una vez superado lo de las astillas y lo de las cuerdas, es un chico encantado. Y ahora, ¿y ahora dónde se fue? ¿Y ahora dónde se fue? ¡Más vale pájaro en mano que un ciento volando! Esto no se ve todos los días. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ven acá, niño! No soy termita, Pinocho. Soy un grillo. ¿Tú eras la voz que escuchaba en mi cabeza? Así es. Soy el que ponía esas ideas en tu coco. Soy tu conciencia. Y si tú me dejas, siempre seré tu... ¡Terminó! ¡Ese no era yo! ¡Nunca he tenido grillos en la cabeza! ¡Pregunta si quieres! Entonces, ¿por qué no le preguntas a tu conciencia?